Música Hola hola bellezas como se encuentran en el dia de hoy espero que todas ustedes se encuentren super bien Bienvenidas otro dia mas a mi canal chicas En el dia de hoy traigo otro videito mas para ustedes con unos looks casuales que se estan usando bastante en esta temporada chicas Traje diferentes looks con diferentes diseños de ropa sean pantalones jeans sean faldas vestidos muchas blusas que estan hermosisimas tambien chicas Asi que espero que el videito que yo hice hoy a ustedes les guste y que ustedes se puedan quedar hasta el final Para que puedan ver todos estos hermosos looks que yo traje para ustedes en el dia de hoy Y tambien si ustedes quieren saber un poquitito mas de moda pueden pasar por mi blog que yo les voy a dejar el link aqui mismo en la descripcion Asi que mis amores espero que el videito que yo hice hoy les guste ¡Suscríbete al canal! 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 de like y si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscribanse chicas porque yo subo videitos diariamente para ustedes así que besitos y nos vemos próximamente en otro video